Estamos en Piriápolis, hoy es 4 de febrero y este es el aniversario, el 47 aniversario de la fundación del Frente Amplio. Estoy convencida que sí, que nada se regala. También para citar al general Sereñi, acordate que nos decía que nada de lo trascendente se hace sin el esfuerzo. Y el esfuerzo es militancia de todos los Frente Amplistas. Entonces, estamos con todas las posibilidades para ganar el cuarto gobierno. Lo que tenemos que hacer es que encontrarnos, como hay acá, trabajar las ideas, conversar con los ciudadanos y decirles cada una de las medidas por qué la tomamos, a quién beneficia y cómo se construye una sociedad más equitativa, que es el objeto de nuestros gobiernos, ¿verdad? Mayor igualdad, mayor equidad, mayor justicia social. Por eso hemos luchado siempre y vamos a seguir luchando, porque eso no se alcanza de una vez y para siempre. Eso se construye cotidianamente. Los Frente Amplistas en los Comités de Base, dejá que flamé, tranquila la bandera. Los Frente Amplistas en los Comités de Base Territoriales, en los Comités de Base Funcionales, los compañeros Frente Amplistas sectorizados, aquellos que nos votaron una vez, por primera vez, todos ellos tienen que ser escuchados. Entonces, es muy importante que estemos en permanente contacto con la ciudadanía. Nacimos en el pueblo y es ahí donde debemos seguir estando, sin lugar a dudas. Por más época de cuestiones mediáticas y por más que haya mucha tecnología, la comunicación interpersonal es esencial. Y todo eso tecnológico viene bien que apoye, viene bien que ayude, pero el contacto personal es lo que el Frente Amplista espera, y espera ser escuchado y espera que vayamos a reflexionar juntos.